¡Alfonso Paíno! ¡Buenas noches, Valladolid! Caminando por las rutas de Castilla, anchos caminos para soñar Ya se asoma una canción a mi garganta, cuando a mi Valladolid voy a llegar Muchos años recorriendo medio mundo, y yo nunca te he podido olvidar Que tu nombre yo lo llevo con orgullo, mi querido Juzela Natal Eres tierra de Castilla, bañada por el Pisuelta Eres tierra de Castilla, la Virgen de San Lorenzo Es tu patrona y tu reina Una de grandes destinos, eres tu Valladolid Y en mi canción traigo besos Con mi canción traigo besos Besos que son para ti ¡Qué hermoso poder cantar esto en la plaza mayor de mi ciudad! En tus campos crecen trigo y amapolas, anchas Castilla para sembrar Primavera Primavera que traerá mil esperanzas Y con ello dará mil esperanzas Y con ello darte a ti felicidad Yo te ofrezco mi canción porque te quiero Ya se ha hecho mi ilusión realidad Porque Dios sabe muy bien que soy sincero y que siempre aquí en mi alma que me llaman Eres tierra de Castilla, bañada por el Pisuelta Eres tierra de Castilla, la Virgen de San Lorenzo Es tu patrona y tu reina Es tu patrona y tu reina Una de grandes destinos, eres tu Valladolid Y en mi canción traigo besos Y en mi canción traigo besos Con mi canción traigo besos Besos que son para ti En mi canción traigo besos Y en mi canción traigo besos Es tu patrones Todas las armas Cuidado Todas las armas Con su hermanos Todas las armas Todas las armas Todas las armas Todas las armas Gracias.